Bueno, vamos a hacer un repasillo de las proposiciones subordinadas a las de IVAS o de RELATIVAS. Hay una tablita aquí que es muy interesante. Que tiene por un lado los pronombres de relativo y por otro lado los anteriores de relativo. Que son disquintios y a lo menos aparecen en las pronuncias y los tengo un poco descolocados. Los pronombres son que, quien, quienes, cuyos, todos sus derivados, cuyas, 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 cuyas. Y el sustituyente, el cual, la cual, los cuales son las cuales. Y los aperitos de relativo son donde, cuando y como. ¿Vale? Entonces, voy a distinguir un poco el que de la sustantiva y la adjetiva. Voy a relacionarlo un poco. Si yo digo, quiero saber. ¿Qué te vas a poner? Aquí está claro que yo puedo sustituir. Quiero saber eso. Entonces, aquí es un de la sustantiva. Lo que estoy haciendo es sustituir a una pregunta. Es una interrogativa indirecta. ¿Qué te vas a poner? Podría decir. ¿Y en qué te vas a poner? Tú te vas a poner esa. Esto es el complemento directo. Entonces, aquí hay una sustantiva especial porque esto es de función de complemento directo. Yo he querido dejar claro estos detallitos, que se puede encargar una frase. Ahora, en una normal, no me gusta defuna. Ahí sí. Ahí es un de eso, no tiene ninguna función y no hay nada más que estudiar ni que ver. Ahora, si yo digo, ese es el chico que me gusta y ya vamos. Con la adjetiva, aquí no puedes. Es y gusta. ¿Vale? Y aquí el qué si tiene una función. ¿Vale? Ese es el chico, yo para reconocerlo digo, el cual me gusta. Si lo puedes sustituir tú y por el cual es que hagas el idioma. No me gusta el cual fumes. Eso no tiene sentido. Pero ese es el chico el cual me gusta si tiene sentido. Venga, así que. Esto es una proposición subordinada adjetiva. ¿Vale? Y como siempre es función de completo el nombre. Se integra con el decente, completo el nombre y ya lo diga a nuestro profe. Pero más importante que eso es saber la función que hace el pronombre relativo, en este caso, entre las dos líneas. ¿Vale? ¿Qué función hace? A mí, para reconocerlo, me gusta separar la frase. Es decir, la subordinada la escribo. Me gusta ese chico. Y busco la función que tiene ese chico, que es el antecedente. Es decir, a qué se refiere el pronombre relativo en la oración subordinada. Ese chico aquí hace función de sujeto. Así que esto. Intando nominarlo con un pronombre y hace función de sujeto. ¿Vale? Entonces, para mí, la clave es escribir esta noción. Si yo escribo esta noción, la función que tiene el pronombre relativo, sea la función que tiene aquí. ¿Vale? Uno un poco más complicado. Bueno, por terminar, ese sería el sujeto. Y el chico que me gusta, aquí sería el que me gusta a él. Al menos se debe estar para él. Hay una que tiene una especial dificultad, que es el culo. Esa es la chica cuyo coche robaron. Esta tiene... ¿Quién es su aquel? Está claro, pero bueno. Esa es la chica, la principal es una subordinada. Proposición subordinada adjetiva. Y hace función de adyacente, complemento del nombre, como le queráis poner. Esa es siempre igual. Y el cuyo se refiere a la chica. O sea que, la chica es el antecedente. ¿Qué frase que tenga sentido se podría sustituir por esta? Entonces, robaron el coche de la chica. Atención. Y de la chica, ¿qué función tiene dentro de esta nación? Pues de un complemento de este nombre. Pues el coche puede ser de Pepita, de Manitita, de Daniel, de quien sea. Pero resulta que es de la chica. Está claro que de la chica es un complemento del nombre. De este nombre. Del coche. Entonces, dentro de la subordinada, el pronombre cuyo, hace función. Si es un pronombre. Esto tiene un nombre sin trama nominal. De complemento del nombre que viene aquí de atrás. ¿Vale? O sea que lo que hace es conectar la chica con el coche. Y hace referencia a de quién era la posición. Es un pronombre que suele tener dificultades. Entonces, sí. Esto es complemento del nombre. Fuera de chica. Pero el cuyo es complemento del nombre del coche. Esa es la chica. Y robaron el coche de la chica. Entonces, para mí esto es asesino. Si yo sé reconocerlo así. Ya sé que esto es complemento del nombre. ¿Hm? Y si tenemos que analizarla completamente. Pues, la subordinada sería. Ellos. Subjeto omitido. Robar. Sería el núcleo el verbo. Y los coches. Sería el complemento. ¿Vale? El coche. El coche de la chica. ¿Vale? Y esto sería. Sintasma nominal. Subjeto. Sintasma verbal. Dedicado a la mujer. Verbo ser estado preferido. Todo esto. Sería un sintasma nominal. Pero hay. Todavía. Frases un poquito más. Está bien. El cuyo es interesante. Pero el donde, el cuando y el como. Confunden. Porque. Mucha gente piensa. Que eso solo introducen. Adverbiales. Del lugar. Tiempo. No. De hecho. Pueden ser. De las tres. Ya hemos visto. Que puede ser sustantiva. Quiero saber. Como el fruto relativo indirecto. ¿Dónde te metes? Quiero saber eso. Aquí el donde. Pues. ¿En qué sitio te metes? Tú te metes en un sitio. Pues. Dicen. No hace función. Porque es sustantiva. Pues. Si no. Seré completo de sustancia del lugar. Tú te metes allí. Y no. Entonces. Esta sería. Sustantiva. ¿Si? Sustantiva. No. Quiero saber eso. Complemento directo. Eh. En una pervia normal. Fuimos. Donde. Cristo dio. Donde. Las tres. Ahora. Que. Fuimos allí. O sea. Por. Una. Y. Una. Proposición. Subordinada. Pervial. Es. De función. De complementos. Discustancial. Lugar. Pero. Y si yo digo. Por ejemplo. Ese. Es el lugar. Donde. Regala. Libro. ese es el lugar donde regalan aquí que es bueno, la adverbidad no, porque yo puedo decir ese es el lugar en el cual regalan bien y eso es lo que me hace que me reconozca como es el y si os fijáis es igual que esta solo que te metes un sustantivo aquí en medio al que se refiero que es antecedente de las éticas vale, entonces esto se podría analizar así sería el sujeto es el lugar donde regalan el libro en tama verbal, predicado nominal en el lugar donde regalan el libro en tama nominal entonces funciona un atributo y ahora viene lo bonito el lugar determinante nombre donde regalan el libro es una proposición subordinada a equivo y hace función de complemento al libro como todas vale, es el lugar en el cual regalan el libro ahora si yo la escribo como me gusta escribirla la subordinada la subordinada ellos regalan el libro en el lugar o en ese lugar si os fijáis en el lugar es el antecedente del donde en la subordinada hace función de complemento circunstancial del lugar entonces esto es un adverbio un sintoma adverbial y hace función de complemento a sustancia del lugar o sea que en la adjetiva también aparte de este complemento directo comprendo el régimen cuando es que el adverbio relativo hace función de complemento a sustancia ellos serían subordinados regalan el libro todo sería un sintoma adverbial dedicado adverbial y regalan el verbo y el libro es complemento directo pero esto es el complemento de sustancia del lugar ¿cuál?